muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver raven log sale en pc y en xbox y sale de salida en el xbox game pass que es donde yo lo estoy jugando así que vamos a ver qué tal ya algunas algunos switch users algunos le están dando malas valoraciones las de excepción del año tal y cual y otros le están dando buenas valoraciones así que vamos a ver por mi parte a ver qué tal se siente en principio switch user que coño es a va de cambiar usuario joder son gilipollas vale vamos a ver qué tal como siempre como siempre vamos a ver los primeros los primeros pasos impresiones y tutorial el juego a mí me llamó mucho la atención y ahora pues cada vez que entre un juego nuevo en el xbox game pass voy a traerlo como tal al canal porque bueno porque creo que es interesante mostrarlo para que también todo el mundo conozca y sepa qué juego ha entrado en el xbox game pass nuevo mira me ha acariciado al perro y me da un logro por acariciarlo tío let's go hey wafflies te gustaría te gustaría coger algo de estas ponerte algo de estas de esta caja ven 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 a ayudarnos vámonos loco o sea hay ya se me ha bugeado ya por un momento pensaba que se me había bugeado y el perro ahí en plan dando vueltas tío no me jodas vale la casa del perro tiene un poquito en la mierda el vale no hay nada entiendo vamos a hablar con mi padre no puedo esperar a ver los vegetales tu gran down línea grande aún no sé qué coño es tío vale vamos vamos a vamos a tener suerte se van a mudar tiene toda la pinta y van a volver a ver sus amigos de la ciudad va a poder hacer nuevos amigos la ciudad construirá tu carácter padre no te preocupes mayor sephirox bueno entiendo que es niña pero le he puesto igualmente el sephirox porque me siento mujer moving que hago pero mom in the living room let's go corre niña hola madre vámoslo como ven las cosas bueno el arte el arte ahora mismo cuanto menos molón vale el arte bastante del rollo vale colecciona cuatro flores no me jodas tío o la física es una mierda vale no se caen ni las piezas del no se caen las piezas del ajedrez vale vale mira ahí atrás hay una y aquí hay otra lo malo es el idioma están entrando muchos juegos en orebo impact con con idioma inglés solo full inglés y realmente pues eso es una dificultad para play forward en el dining room y eso es un problema para la gente que a lo mejor todavía no entiende bien el idioma o no entiende bien inglés o le cuesta trabajo helmon with the cock ¿qué hago? find the clock turning key vale y ahora win at the clock in the house este tiene que ser ¿no? vale perfecto por ahora bien vale y yo que no quiero darle más loco kill that into the toolbox vale 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 ¿dónde está mi padre loco? near the tool shield aquí dentro no tiene que estar ¿no? se ha metido aquí dentro drop off that tollbox near the tool shit shit aquí mira hola ah digo coño no iba no iba tío shit ¿qué coño es tío? no sé que shit que no quieras aparenciar más al perro tío siete veces loco vale imaginaba que era ahí shit será como caseta o algo así bueno yo pensaba que esto iba a ser de pegar puñetazos o de pegar viajes o algo pero por ahora está siendo un far simulator por ahora está siendo un far simulator otro trofeo y ahora es cuando me voy a meter en algún sitio ¿no? y empieza mi aventura no entiendo ¿no? porque si no está siendo un pechillo vale hay que limpiar vale como limpio eso tío hola ¿no hay nada tío para limpiar por aquí o qué? voy a tener que salir en tienda ¿no? voy a buscar a la cocina no tengo ni idea tío ahora mismo no puedo subir que alguien me explique cómo narices es que no no sé nada ¿ahí arriba hay algo? ¿hay algo ahí arriba tío? no sé no sé qué tengo que hacer tío que no puedo saltar ni nada ¿no? que va tío pues nada no hay manera de limpiar esto cada vez me pone mirror with ¿con qué? ¿limpiar el mirror con? no tengo inventario no tengo inventario no tengo nada tío el juego está acabado tío como tal ¿por qué pone mirror with y no pone no lo entiendo tío ahora mismo la verdad no tengo ahora mismo nada tío con que limpiarlo tío y no puedo interaccionar con nada más me dice que si mi padre necesita algo me dice que no necesita nada no tío es que hay algo tío hay algo en la ventana de arriba hay algo en la ventana de arriba que no puedo interaccionar tío es como un conejo algo tío es como si se escondiera loco pero ni idea tío pero ¿dónde cojo tío? ¿dónde cojo un trapo de limpieza tío? ¿o no me está dejando interaccionar con algo? ¿o dónde carajo cojo un trapo de limpieza tío? es que no puedo cogerlo ni dentro de casa no lo sé voy a intentar entrar de nuevo en la casa y si no lo encuentro pues lo dejamos por aquí sé que tengo que conseguir algún tipo de trapo o algo tío pero mi pregunta es ¿dónde? ¿o es que hay algo que no me está dejando interaccionar tío? ¿o no? ¿o no? tengo que entrar para dentro de nuevo tío un trapo ¿dónde fucking hay un trapo tío? joder tío pasa por aquí siete veces loco pasa siete putas veces tío mira que sabía que tenía que estar en la cocina pero nada y ahora me colaré entiendo ¿no? nada innovador contaba con ello si tiene un sueño que lugar más bonito es el lugar de las eh de las hadas vale la leyenda ha llegado soy la héroe vale busca un busca un escudo tiene un rollo de estatuas de Minecraft tío ¿y dónde encuentro yo? vale este me dará algo ¿no? es un poco random empieza empieza un poco raro empieza no sé empieza flojo tío empieza muy flojito vale aquí tengo yo una espada empieza flojito no sé tío está chulo porque no estaba lejos y el arte que tiene y todo está guapo pero empieza lento empieza flojo vale vale y ahora puedo viajar ni de coña ah vale 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 ok ya puedo romper cosas ya puedo romper cosas y empezar a coger dinerito vale vale haciendo 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 todas esas misiones se me abre el castillo y este me va a decir que muy bien que he encontrado una cosa pero me falta un escudo y algo más claro no puedo hablar con él tío ¿por qué? parece el del té entiendo ¿no? vale vale ya encontré el escudo perfecto y ahora me falta ¡ay! ¡mierda! y ahora me falta visitar a alguien que yo entiendo pues ha ido super random vale ya hemos conseguido el entrenamiento vamos a hacer el tutorial vamos a hacer el tutorial vamos a hacer el tutorial así ¿qué tengo que hacer? Ese tío se ha gastado algo. Que tengo que hacer? Looking good? What is the shield for? I hear you ask. Well you can use it to block attack. You use shield holding. What is it that I am doing? Blokeando y no salta tío. Vale, 200 veces hay que bloquear. Vale, ahora tengo invocaciones. Perfecto, al LB. Vale, si tenemos poca vida le damos para abajo. Y nos reponemos. Bien, vale, ok. Vale, si le damos para abajo tenemos un inventario rápido y podemos elegir. What? Vale, dos veces. No lo entiendo tío. No lo entiendo tío. You're good inventory. Alza a bomb. Presiona abajo. Between your health, potion and bomb. Now come closer. Vale, le tengo que tirar una bomba. No lo entiendo ni una mierda tío. No lo entiendo ni una mierda tío. No lo entiendo ni una mierda tío. ahora sí ahora sí y antes no pero si lo lleva haciendo un rato tío va muy mal eh va un poquito mal eh va a regularcillo eh vale perfecto ya hemos hecho vale eh el erizo ¿dónde está el erizo tío? que no quiere hablar mal loco este es es un poco es un poco hiper raro tío el juego es super raro tío super random no está mal lejos se ve visualmente bien la música bien el arte es un arte sin pixel art raro pero no me termina de de molar tío es demasiado lento muy raro vale tengo que pelear ¿no? de repente tengo que pelear ok vale tengo entiendo entiendo que tengo infinitos ataques que no tengo stamina ni nada ¿y ahora qué hago tío? ¿a más? no sé qué tengo que hacer eh estoy metándolos y tal pero me parece otra vez tío ¿me está rayando o qué? ¿me está rayando o qué? no entiendo tío digo si aparecen otra vez las packing set las vejo ya tío vale se abre la puerta vale supuestamente hay que ir a esa casa ¿no? si vale puedo subir el nivel con plumas perfecto ya está ya no tengo más vale puedo hacer pociones entiendo también vale hablo ahora con una bruja vale y ahora ya le podemos ir para atrás a darle el trozo bueno no está vale pero a mí realmente no me gusta es como demasiado demasiado lento no sé explicar no sé no sé explicar el juego se ve muy bien el estilo que tiene el estilo gráfico la música el movimiento pero luego el juego en sí me parece creo que es como demasiado lento demasiado el que no esté en español tampoco ayuda mucho pensaba que estarían todos los idiomas quizás no lo sé esto es Ravenlock y bueno espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y siempre lo digo nos vemos en los próximos vídeos adiós si os ha gustado